Hoy podemos celebrar en esta edición 18 que tenemos muchos casos que se premiarán que reflejan cuando las cosas se hacen bien cuando los proyectos tienen una clara orientación a resultados Felicidades a los ganadores deben de estar muy orgullosos porque nada se parece a ganar así que celebremos en grande y gracias por acompañarnos Gracias 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 Gracias